CREDIT es el primer buro de crédito que existe en Costa Rica, una herramienta tecnológica desarrollada completamente desde nuestro país y permitirá conocer el historial crediticio de alguien con solo una consulta digital. Sin embargo, esta herramienta permitirá igualmente que toda persona física pueda conocer el estado de sus operaciones de crédito cada seis meses, a lo cual tiene derecho con base en la ley 8968 que regula la protección de la persona frente al tratamiento de datos personales. Quisimos desarrollar crédito definitivamente con tecnología de punta, eso lo que le asegura al cliente es una forma más rápida y eficiente de recibir y procesar la información y le permite a la herramienta tener diferentes utilidades y firmar diferentes convenios con entidades para que toda la información fluya en forma más rápida. Igualmente, dado a un convenio con RACSA y el Tribunal Supremo de Elecciones, es posible tener acceso a que las personas puedan validar su identidad y así saber si un solicitante de crédito, en una entidad regulada o no, es quien dice ser. El crédito se encuentra actualmente inscrito en la agencia de protección de datos, bueno, crédito es la marca con la que se comercializa la plataforma, pero las bases de datos están inscritas en la agencia de protección de datos y esto lo que nos obliga es a cumplir una serie de protocolos, tanto a nivel de seguridad técnica como a nivel de seguridad lógica que buscan precisamente que la información esté resguardada y además que la información esté con todos los protocolos de seguridad que establece la ley y que la gente pueda de esta forma por lo menos estar segura de que las entidades cumplen con esos protocolos. En caso de que sus datos no correspondan con la realidad, el propietario de la documentación podrá solicitar la supresión de los mismos, dado que estos le pertenecen.